¿Cómo andas Diego? Bienvenido, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Un placer tenerte acá. Bueno, arrancar por lo que sucedió ayer. ¿Sorprendido por este repunte de Sergio Massa y cómo quedaron las cosas? Sí, bueno, creo que fue una sorpresa, no solamente para mí, sino para todos. Esta buena elección y este repunte que tuvo Sergio Massa, que tiene, no sé, explicaciones, que tiene muchas aristas, la explicación de lo que pasó ayer. Ayer, digamos, creció más o menos unos 10 puntos Massa respecto de la PASO. Y bueno, la mayoría de esos 10 puntos, 7 u 8 puntos más o menos, tienen la explicación de lo que pasó en Provincia de Buenos Aires. Claro. Así que bueno, así en un nuevo contexto, cada elección, siempre lo digo y lo repito en todos lados, cada elección está asignada prima por un contexto totalmente diferente. Los discursos de ayer, los discursos de anoche, de los dos dirigentes que van al balotaje, ya fueron discursos muchísimos, muchísimos más moderados. Ni hablar el de Milley, que hizo un llamado a luchar por un país diferente y por un antiquisnerismo. Y bueno, lo que ya venía diciendo Massa, que él lo venía diciendo antes de las elecciones, que él llamaba un gobierno de unidad y demás. Así que bueno, estas son elecciones que hoy tienen un contexto diferente. Y yo me preguntaba, ¿no? Que, sabiendo que ya tenemos nuestro gobernador, Alfredo Cornejo, para los próximos años, ¿qué es lo que viene mejor para Mendoza? Porque por ahí Massa, Milley. Pero yo creo que tendría que darse en un contexto de normalidad esto, ¿no? Mira, lo que nosotros, bueno, Alfredo se expresó ayer después de las elecciones, dijo que el espacio de Juntos por el Cambio, al cual nosotros pertenecemos, la sociedad nos había colocado en un rol opositor, que a partir de ahora nosotros vamos a ser opositores al gobierno que venga. Y lo que nosotros tenemos en Mendoza, siempre vamos a luchar y a primar por la normalidad en el país. Y porque la macroeconomía logre o que, por ejemplo, la fuerte inflación que hay empiece a tener una estabilización. Nosotros y el mendocino se debe quedar tranquilo. El principal valor que nosotros tenemos es que nosotros tenemos una provincia que está bien administrada y una provincia que nosotros vamos a seguir administrando, administrándola bien. Vamos a mostrar que hay otra forma de vivir y vamos a poder mostrar que también somos parte de una Argentina diferente y que se puede tener una Argentina diferente, que se puede tener un Estado bien administrado, que hay cosas que acá funcionan. Por ejemplo, te cito un ejemplo particular. Nosotros la semana pasada inauguramos un puente aquí en el municipio de Agua de Cruz, que ustedes estuvieron, estuvieron, lo presenciaron. Era un puente que lo hicimos en un tiempo récord, menos de lo que tenía el plazo de ejecución estipulado para todo el proyecto ejecutivo y de realización de la obra. Lo realizamos en cuatro meses, cuando el tiempo de realización y el plazo de ejecución eran seis meses. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hay posibilidades de tener un país distinto, que hay posibilidades de tener una Argentina distinta y esto se muestra desde aquí, desde la provincia de Mendoza. Entonces, el mendocino se tiene que quedar súper tranquilo por eso. Es una expresión fuerte del antiquisnerismo, lo que pasa en Mendoza. Mi ley fue una de las provincias donde más se impuso. Pero te rescato esto y quiero que esto quede como una principal hipótesis, digamos, como una principal definición contundente. Hay un país distinto, se pueden hacer las cosas diferentes. Hay posibilidades de mejorar este país, de que la macroeconomía cambie, se estabilice este proceso de inflación. Cuando la inflación empiece a tener, cuando la Argentina empiece a tener los primeros atisbos de estabilización, Mendoza le va a ir mucho mejor de lo que le va, sea quien sea el presidente. Creo que hay una fuerte demanda por parte de la sociedad de que cambie el régimen económico de la Argentina. La Argentina está muy mal en su macroeconomía. Entonces gana el ministro de Economía que lleva esta economía al caos y al desastre. Y es lo que no explica y lo que nos hace un poco raros o distintos, digamos. Pero la economía de lo cierto, real y concreto, es que la macroeconomía argentina viene enferma desde hace muchísimos años. Y nosotros desde acá de Mendoza mostramos que hay una oportunidad diferente de poder hacer las cosas, digamos. Y vamos a mostrar todo el tiempo que tenemos una Argentina, que tenemos una provincia diferente, que las personas que viven acá se acostumbran a vivir de una manera diferente, que si bien estamos afectados por esa macroeconomía, demostramos que las cosas acá se pueden hacer en forma diferente. De todas maneras, sea quien sea el presidente ahora, Sergio Massa o Javier Milley, también juntos por el cambio tiene una cantidad de gobernadores e intendentes importantes a nivel nacional, que eso también los va a obligar a los presidentes electos, cualquiera de los dos, a tener una buena sintonía y una buena relación, porque Cuyo se ha fortalecido. Y bueno, ayer ganó Frigerio y todo lo que venimos hablando, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es un rol muy importante. Si esa liga de gobernadores finalmente logra establecerse y logra consolidarse en esta nueva Argentina, va a ser un factor fundamental. Para eso nosotros bregamos y estamos bregando mucho por la unidad de Juntos por el Cambio. Esto tiene que suceder no solamente por la salud de este espacio, que sería lo de menos, sino porque estamos convencidos de que representamos una alternativa para la Argentina y porque se necesita siempre tener una alternativa de cambio a este modelo económico que hoy ha fracasado. Entonces, creo que los 10 gobernadores, si nosotros bregamos y luchamos por esa unidad de Juntos por el Cambio, es lo que se muestra y lo que se ve de lo que un poco te venía diciendo recién, que es mostrar otra Argentina, ¿no es cierto? Una Argentina mejor administrada, una Argentina donde las cosas funcionan, una Argentina que finalmente le mejore la calidad de vida a sus ciudadanos. ¿Qué es más fácil, recibir una intendencia de un partido opositor o recibir una intendencia como la tuya? Porque vienen de gestiones como la de Alfredo, como la de Tadeo, que te dejan una buena vara, pero bueno, estás involucrado y es darle una continuidad a las buenas cosas que se han hecho en Godicruz, ¿no? Bueno, todo representa siempre una oportunidad. Yo siempre digo que a mí me deja Tadeo la vara tan alta, tan alta, que siempre es un desafío mayor para mí poder continuar y poder mejorar eso. Pero lo importante, y sobre todo en estas épocas de crisis, es tener un Estado bien administrado para poder sostener el mantenimiento de los servicios, para poder sostener los índices que nosotros estamos invirtiendo en obra pública en el departamento. Eso es lo que finalmente mejora la calidad de vida y continúa haciendo que los gobelcruceños puedan vivir mejor. Si yo hubiese recibido un municipio devastado, sumado a este debacle macroeconómico que hoy hay en la Argentina, seguramente sería mucho más difícil para mí, pero bueno, también representaría a lo mejor una oportunidad. Siempre, quizás, cuando uno recibe algo tan devastado, muestra pocas cosas, siempre se ve lo que uno muestra. Yo me voy a ver obligado a mostrar muchas más cosas para poder hacer un gobierno mejor que el de Tadeo en este caso. Pero el punto no soy yo. El punto es que la gente viva lo mejor posible. El punto es que el Estado esté bien administrado. El punto es que si hay momentos de crisis, nosotros podamos seguir prestando los servicios. Si hay un ajuste brutal, como se espera que haya, y fuertísimo ajuste, echaremos mano a algunas cosas en la obra pública. Pero, sobre todo, nosotros en Goecruz, yo estoy en condiciones de transmitir tranquilidad. Hay un equipo que está ordenado, que está funcionando, que hace que ese aparato estatal funcione. Y que hace que funcione de la mejor manera. ¿Y cuál es el funcionamiento de la mejor manera? Un aparato estatal. Y que es que llegues siempre a los que menos tienen. El sentido último del Estado es que esté preparado para los que menos tienen. Las clases más altas son las que menos necesitan del Estado, que cada vez son menos. La gente que necesita del Estado tiene su seguridad privada, tiene su salud privada, tiene su educación privada. Entonces, hay una parte de la sociedad que cada vez es más grande, que necesita mucho más de ese Estado bien administrado. Así que también transmitir tranquilidad en ese sentido a todos los goecruceños, de que el Estado está funcionando y que el Estado va a seguir estando bien, más allá de las condiciones macroeconómicas que puedan venir, que seguramente no van a ser buenas. No se espera un 2024 complicado. Complicado. Equipo de trabajo, estás armando un equipo nuevo, vas a ver que podés también recuperar del equipo de Tadeo para seguir, porque trabajan muy bien equipo ustedes, entonces no sé cómo lo van a armar. Por eso nosotros trabajamos en equipo, somos parte del mismo equipo con Tadeo. Ahí hay un equipo que viene funcionando. Seguramente algunas áreas, después de ya ocho años, vienen un poco más desgastadas. Y es un poco oxigenar algunas áreas que han tenido mayor impacto en estos ocho años. Pero, en definitiva, el equipo y la estructura del equipo es el mismo. El área de Hacienda en el municipio está ordenado ya hace muchísimos años. Tiene una gimnasia y un ejercicio para la administración, que es buena y que no todos los municipios lo tienen, para poder rendir, te cito un ejemplo, para poder rendir los balances a tiempo en el Tribunal de Cuentas. Tenemos un ejercicio hecho que, bueno, los ha llevado a Tadeo y nos ha llevado a nosotros como equipo a tener hoy tan orgullosos de este municipio. Digamos, tenemos niveles de transparencia con reconocimiento internacional. Tenemos las cuentas ordenadas de hace ya muchísimos años. Bueno, con lo cual nos hace un municipio bastante sólido. Bien. Están, bueno, el otro día recién hablábamos del puente que se inauguró, que estuvimos ahí nosotros presentes. Hay muchas obras que están funcionando muy bien en Godecruz. El área de salud, el área educativa y un montón de cosas que el municipio interviene, que por ahí a lo mejor son áreas más de gobierno provincial. Pero, ¿por dónde querés seguir ese camino? ¿Cuáles son las cosas que vos quisieras reforzar para tu gestión? Mira, la obra pública la tenemos en marcha. Es una obra pública que tiene un sentido y que está interconectada. No se puede cortar la obra pública de un presupuesto 2023 donde viene con la gestión anterior a un 2024 donde viene un intendente nuevo. Eso no se puede cortar porque es la continuidad de esta gestión. Cada vez más tareas y funciones que presta el gobierno de la provincia. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos hablado. Tenemos un... Tadeo tuvo una gran virtud en esta gestión que fue dos cosas. Yo le rescato principales a él. Que fue primero hacer un municipio inclusivo, como te decía, para que llegue a los que menos tienen. Te podría citar, seguramente el tiempo aquí es tirano. Te podría citar muchísimos ejemplos. Y otra es que él se pudo anticipar las nuevas demandas y a las nuevas demandas que hoy tiene la sociedad y que hoy tienen los intendentes que exceden al alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, por ejemplo, que tienen que ver con mayor prestación de esas tareas sustantivas del Estado provincial. Salud, educación, mucha inversión puesta en seguridad. La inversión en educación que tiene el municipio es muy fuerte. Y por supuesto también hay cosas que siempre faltan o que siempre no están del todo explotadas. Yo creo que en la transformación, en este proceso de transformación que viene teniendo Gogecruz a lo largo de los años, que siempre hablo de proceso porque las cosas no son de la noche a la mañana. Tadeo hay muchas cosas que no hubiese podido hacer si no hubiesen hecho bien las cosas los intendentes anteriores, como seguramente me va a pasar a mí. Bueno, a lo mejor es el tiempo también de impulsar un poco más a Gogecruz en el mundo, de impulsar un poco más a Gogecruz en el sector turístico. Yo tengo muchísimas ganas que Gogecruz forme parte de la agenda turística de la provincia de Mendoza, para lo cual tengo que tener mucha articulación con el sector privado, independientemente de la obra pública, que es lo que ya viene formando parte de ese proceso de transformación. ¿Se entiende? A esto no hay que sacarle nada, sino hay que aportarle y sumarle cosas. Muchísima articulación con el sector privado. Hay muchos lugares en Gogecruz que se pueden explotar, muchas zonas en Gogecruz que se pueden explotar para que Gogecruz tenga mayor potencia y para también mostrarle al mundo, por qué no, y a la Argentina, las cosas buenas y lindas que tenemos en Gogecruz. Bueno, tuvimos también con Ulpiano, y creo que Ciudad con Gogecruz han sido los, sobre todo Gogecruz, creo, los precursores y los que han llevado a cuidar mucho el medio ambiente, la sustentabilidad. Tadeo ha hecho muchos viajes en esa relación. Es una línea que hay que seguir y es algo que viene ahora, que cada vez es más fuerte para todos en Mendoza. Sin duda, cada vez es más fuerte. Es una línea que nosotros tenemos que seguir, pero yo pretendo seguir, pretendo continuar. Nosotros tenemos 37% de reducción de gases de efecto invernadero y eso lo tenemos probado con distintas acciones que tienen que ver el 100% de reconversión a LED que tenemos en nuestras luminarias, que tienen que ver con los kilómetros de ciclovías que tenemos y la inversión que tenemos nosotros al fomento del transporte sustentable. Tenemos parte de la flota con vehículos eléctricos, con estaciones de carga propias, con energía que nos generamos nosotros mismos. Tenemos un parque solar de un mega instalado para interconectar energía limpia al sistema. Entonces, todas esas cosas hacen que nosotros tengamos una reducción de gases de efecto invernadero, modelo en Latinoamérica. El municipio de Gogecruz es modelo en Latinoamérica. Pero yo te digo algo, Roberto, eso tiene que ver y es parte del proceso de buena administración. Si Gogecruz o un municipio, en este caso Gogecruz, no tiene el área de servicios y el área de obras ordenadas, jamás podría haber pensado en el medio ambiente. Jamás de los jamases podría haber pensado en el medio ambiente. Porque de nada sirve que yo entale un punto verde o un centro de reciclado en algún lugar, si tengo todas las cunetas, pero todo el departamento que es una mugre, ¿me entienden? O sea, no. Entonces, eso es paso a paso. Eso que hizo Tadeo, esa fuerte inversión, es un salto cualitativo que pone a Gogecruz también, como yo te decía, a nivel mundial, como ejemplo en el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Sirve para ganar elecciones? No creo que el medio ambiente sirva para ganar elecciones, sobre todo en estos tiempos que se vienen ahora y en los tiempos que corren. Pero es necesario. Pero es una cosa muy necesaria. Y eso lo hacen los municipios que están un paso más adelante en cuanto a las buenas administraciones. Lo hacemos nosotros, lo hace Yayo en Capital, porque somos producto, fruto de un proceso de buenas administraciones. Quizá otros departamentos estén un poco más atrasados porque, por ejemplo, Guaymayente tomó el punto. Y bueno, veníamos de muchísimos años de peronismo, entonces Marcelino le dio un salto muy grande, y un salto muy grande en ese cambio, pero el proceso siempre lo tiene en cuestiones ambientales. Claro, sí, sí, por supuesto. Lo va a tener un poco más, porque había que acomodar, lo va a tener un poco más atrasado porque había que acomodar el departamento. Había que acomodar otras cosas antes. Había que acomodar otras cosas antes. Obras y servicios. Claro. Estaban devastados esos municipios, lo que hablábamos anteriormente. Entonces había que acomodar eso para poder darle un salto cualitativo y pensar en la calidad y en el cuidado del medio ambiente. Pero esa agenda, yo pretendo potenciarla también. Porque acá las cosas no se abandonan, sino que lo que se hacen, se van sumando distintas cosas para que Goycruz sea cada vez un departamento más potente. Vienen grandes dirigentes o dirigentes jóvenes con sangre nueva, como dicen. Está Marcos Calvente, que llega a Guaymallén, que ha estado con nosotros, Francisco Lopresti, Tazboz, Tadeo, si bien sale de la gestión de Goycruz, pero también en algún área va a tomar, me imagino yo. Y viene nuevamente una renovación con Alfredo Cornejo, porque si vuelve a ser gobernador, seguramente va a haber una renovación. ¿Puede partir de acá y de lo que está pasando en la zona Cuyo una fuerza que pueda fortificar lo que es la nación con todos ustedes como dirigentes nuevos y nuevos en el sentido que empiezan a tomar cargos muy importantes? Yo creo que nosotros somos dirigentes nuevos, dirigentes con sangre joven, con mucha experiencia. que eso es lo que un poco se necesita. Acá la política tiene un componente dinámico muy grande y muy fuerte. Entonces, todo el aire de cambio un poco que se impuso en este contexto de la situación tan mala que había en el país es algo que ya se ha modificado porque ya en esta elección hay un contexto distinto. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos en las fuerzas políticas de Mendoza una generación que tiene y va teniendo y ha ido tomando experiencia a lo largo de los años para poder administrar eso. Lejos de decir que estamos enquistados en el Estado, lejos de creer que comemos de la teta del Estado. Yo en lo personal me he preparado para esto. Me vengo preparando hace muchos años. Yo amo esto. Tengo una profunda vocación por hacer esto. y creo que eso es un valor en sí mismo. Yo, como el resto de lo que vos nombraste, nos queremos preparar. No queremos el poder por el poder mismo. Queremos el poder para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, desde los municipios, desde el gobierno provincial, y eso no hay otra fuerza. Hoy en Mendoza que tenga ese bagaje de jóvenes preparados, de jóvenes formados como lo que lidera hoy Alfredo Cornejo. Bueno, ahí están votando los vecinos 12 proyectos. Estuvimos haciendo una nota el otro día que van a ser de tu presupuesto. Claro, son proyectos que... Qué interesante que el vecino pueda participar y darle una participación con obras que necesitan y, bueno, incluirlos, ¿no? Porque también le das una participación al vecino que se sienta parte de las cosas que vienen. Yo siempre digo que el vecino se tiene que sentir parte. A mí me gusta que la gente... Yo creo que la gente cuando se siente parte de algo, de lo que sea, no solamente lo disfruta más, sino que además lo cuida mejor y demás. Con lo cual los fondos, en este caso del municipio, terminan siendo mucho más eficientes. Son herramientas de participación que nosotros tenemos en la sociedad civil. Hace años que la tenemos. Unas eran los fondos concursables que ahora los vamos a retomar y otras era el presupuesto participativo. donde la sociedad civil participa con distintas iniciativas. En este caso tiene que ver con el involucramiento de la sociedad en la obra pública. La otra herramienta, por ejemplo, tiene que ver con el involucramiento de la sociedad en cuestiones más culturales o de proyectos de emprendedurismo y demás. Pero siempre estamos buscando eso y siempre creemos que los fondos públicos son fondos de todos. Es una forma de involucrar al vecino para que el vecino no solamente, como te digo, se sienta parte de eso, sino que una vez que se siente parte de eso, pueda cuidar eso. Hay distintas iniciativas que tienen que ver con eso. Yo estoy viendo si puedo implementar una, alguna de ellas, que tiene que ver con involucrar a las personas en renovaciones del espacio público que más le afecta en la diaria, digamos. Bien, en la cotidiana. ¿Qué opinás si voy a hacer esta plaza? Cancha sí, cancha no, cancha de fútbol, cancha de fútbol tenis, cancha... Entonces, acercar la gestión al vecino, bajar un poco la gestión al vecino, creo que es bueno, creo que es necesario. Tiene costos también, porque es difícil que las personas todas se pongan de acuerdo con algo. Claro. Y tenemos todo para el mismo lado, pero bueno, siempre el Estado articulando eso, creo que es positivo que el vecino se sienta parte. Los presupuestos participativos tienen que ver específicamente con esto. Bueno, y cuando hablabas de la inclusión de Godecruz y llevarlo más al tema turístico, más allá de los eventos que están teniendo que convoca mucho turismo, como la fiesta de la cerveza y demás, se abrió el espacio Arisu, que hacía muchos años eso estaba ahí, y ahora ha dado muchos frutos con todos los eventos y las presentaciones que se hacen en ese lugar, y por ahí, eso es lo que va haciendo que también vaya atrayendo al turismo, ¿no? No, seguramente es eso. Es un poco lo que me llama también hay lugares que están en Godecruz, que por ahí también necesita de una planificación urbana, hay espacios en el centro de Godecruz que se podrían explotar, muchísimos terrenos que están vacíos, en toda la zona comercial principal del departamento, por ejemplo, hay muchos comercios, terrenos, espacios, comercios abandonados, terrenos, espacios, lotes de 500, 600 metros, que seguramente yo me voy a poner en contacto con el privado para poder articular con otro privado y que se puedan hacer cosas y seguir fomentando ese sector, que son los principales. Tiene mucha ayuda al comerciante también, al nuevo comerciante, al viejo obviamente, pero al nuevo para que condonar o fomentar con los impuestos y demás. Lo hacemos a través de energías limpias, si tenés paneles solares y todas las acciones que cada uno de los comercios tengan inmediatamente se le va trasladando a un descuento en la tasa de comercio. Tenemos ordenanza para aquellos comercios que vengan y den trabajo genuino, empleo en blanco en Godecruz, dos años le reconocemos el 100% de las tasas de comercio. Entonces, todo ese fomento creemos que el Estado tiene que estar al lado del privado para poder desarrollar esto. Yo creo que el Estado que viene es un Estado donde el sector privado, más allá de quien sea el presidente, creo que hay una fuerte demanda y de cambios en la sociedad en general donde el sector privado creo que tiene que ser el que tenga un rol protagonista, donde el sector privado juegue realmente fuerte para cambiar la realidad de vida de la gente, donde el sector privado sea el que des emplee, creo que no va más el empleo en el sector público. Nosotros tenemos un municipio con cada vez menos empleados y cada vez prestamos mayores servicios. Es en la ecuación que nosotros creemos, que yo particularmente creo, en la eficiencia de los Estados chicos. Los Estados grandes son Estados ineficientes y nunca, pero nunca, terminan llegando al que más lo necesita. sino que se termina comiendo todo en gastos corrientes, los presupuestos se van a gastos corrientes. Entonces, esa es la metodología que yo pretendo implementar en Goecruz. La mayoría de esas cosas ya se vienen haciendo, como te digo, parte de este proceso. Pero bueno, otras tienen que ver con mostrar también a Goecruz al mundo, ¿no es cierto? Y lo bueno que hoy tiene esa posibilidad de turismo urbano que nosotros mostramos en Goecruz. La agenda cultural es uno de los caminos, es muy bueno lo que vos nombrabas, la recuperación de ese espacio arizo y es el comienzo, es el comienzo, nada más, ahora tenemos otra, nada más, y tenemos otra inversión, es un, hemos hecho una inversión, que hemos implementado una inversión público-privada en frente de lo que sería la bodega, en todo ese espacio arizo, ahí vienen, ahí nosotros vamos a, ya está licitado eso, ya está adjudicado, ahora va a empezar a construirse, viene una gran sala para, una gran sala tipo anfiteatro para Goecruz en todo ese espacio arizo, además de, de otras cosas más, ¿no es cierto? De complejos departamentos, donde va a haber inversión privada, con inversión pública, bueno, se vienen procesos de transformaciones que venimos con la ola de que, de lo que viene trayendo Goecruz que hacen que la gente viva cada vez mejor, ese creo que es el sentido. Para cerrar esta charla y agradecerte tu presencia a Diego, ¿qué viene para los próximos cuatro años a los vecinos de Goecruz? Que se los digas vos. Bueno, viene un intendente que yo soy de, he aprendido a trabajar mucho, estoy dedicado 24-7 a trabajar todo el día por, por el, por los goecruzeños, sé que esto no le llega mucho al vecino, pero asumo el costo de lo que significa, también tiene costo ser intendente, uno no deja nunca de ser intendente, ni cuando se va a dormir, ni cuando se va a vacaciones, ni con un domingo, ni un lunes, no se deja de ser intendente, no es un trabajo que empiece y termine en el día, sino que está todo el día, yo tengo esa, esa forma y esa mirada y estoy obsesivamente, soy obsesivo en el trabajo y quiero trabajar para que esto continúe de la mejor manera posible, más allá de los vaivenes de la economía, transmitir tranquilidad, acá no solamente hay un intendente, sino que hay un equipo atrás que respalde esta gestión que hace muchos años que viene siendo tan exitosa para todos los goecruzeños. Bueno, muchísima suerte y cuando usted la casa está abierta para que vengamos a charlar. Muchísimas gracias. Bueno, Diego Costarelli con nosotros, intendente electo de Godoy Cruz, que va a llevar los destinos del municipio a partir de diciembre ya por los próximos cuatro años y porque en una gestión más, se vienen dando de a dos, exacto.